gracias a ti Gloria pues bueno entonces nos vamos a la Santísima Madre para seguir que nos ayude a tener pues esos valores aprenderlos pero ponerlos en práctica y pues en la familia comenzando en nuestro propio hogar, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vamos al Santo Rosario encomendándonos a la Santísima Virgen María Ave María Purísima el pecado original concebida bueno pues nos encomendamos todos a Dios nuestro Señor en nombre del por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos de obrarnos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Amén creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia nunca más pecar y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia, confío me perdonarás por tu infinita misericordia, Amén oh purísima Virgen Guadalupe a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima madre, dígnate admirarte en la sagrada presencia aquí ven venimos a ofrecerte en esta unión de los ángeles y de los santos estos este rosario con que deseo honrarte también vengo soberana señora a pedirte remedio de las necesidades públicas y las particulares que nos agobian a cada uno de nosotros el día de hoy vamos a meditar los misterios gloriosos primer misterio la resurrección pero él les dijo no se turben el el que buscan Jesús Nazareno el crucificado resucitó no está aquí vean el lugar en que lo pusieron Marcos 16 6 el fruto del misterio la fe Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros por reino hagas señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haría llenas de gracias señores contigo en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén segundo misterio glorioso la ascensión el señor jesús después de haber hablado con ellos fue elevado al cielo y se y se sentó en la diestra de dios el fruto del misterio la esperanza padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viento jesús dios dios Diga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu y al espíritu y al espíritu como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Amado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. En la salvación de la alma mía, de mi familia y del mundo entero. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía al expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rebe suñera por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, empárranos el gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu vientre, misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. En vos confío. Cuarto misterio, glorioso la asunción de la Virgen María. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel. El más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. El fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Gloria, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. 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 María, gracias. María, gracias. María, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús nuestro, perdona nuestros pecadores. Señor, no te pongas en misión. Lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente. La más necesidad es de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. En la salvación del alma mía. Bendito San José. Aumenta nuestra fe. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. El fruto del misterio, la confianza en la intercesión de María, Padre Nuestro. El fruto del misterio, el fruto del misterio, la confianza en la intercesión de María, Padre Néstor. Padre Néstor, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven en el roso de tu reino. Hárate un buen trabajo en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, bendita en la tierra entre todas las mujeres y bendita fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor contigo, bendita en la tierra entre todas las mujeres y bendita fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor contigo, bendita en la tierra entre todas las mujeres y bendita entre todas las mujeres y bendita el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios se salve María llena de gracia Señor contigo bendita usted de toda la mujer bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena de gracia Señor contigo bendita de toda la mujer y bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena de gracia Señor contigo bendita usted de toda la mujer y bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena de gracia Señor contigo bendita de toda la mujer y bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena de gracia Señor contigo bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María Dios se salve María llena de gracia bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios se salve María llena de gracia Señor contigo bendita el fruto del bien de Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria Padre al Hijo al Hijo el Hijo el Hijo el Hijo el Hijo el Hijo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre 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 de la Sán y Semicodia en la vida y en la muerte amparanos gran señora oh Jesús mío vencedanos nuestros pecados nuestros pecados libranos del fuego y el cielo lleva al cielo a todas las almas especialmente necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce 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 con María corazón corazón de María sé la salvación del alma en tu en tu corazón María como en el divino sagrario depositarios para continuar tu rosario oh soberano santuario madre del luego eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa por la muerte afrentosa que sufrió tu dulce Jesús por nosotros en la cruz amén por las intenciones del santo padre para alcanzar las indulgencias concedidas con el rezo del santo rosario padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María Santísima hija de Dios padre virgen purísima y castísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios prueba señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima madre de Dios hijo virgen purísima y castísima durante el parto en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima esposa de Dios Espíritu Santo virgen purísima y castísima después del parto en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames nuestras almas para que la salves y nuestras necesidades para que las remedies llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Santísima templo trono y sagrario de la Santísima Trinidad virgen concebida sin pecado original Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida y dulzura esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas vea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús truto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce o siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cristo óyenos ten piedad de nosotros cristo escúchanos ten piedad de nosotros Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Incorrupta, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de Eterna Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de las familias. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten piedad de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecio las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén por estos misterios santos que hemos hecho recuerdo te pedimos o maría de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del papel mejor acierto de la nación mexicana la unión y feliz gobierno que el cristiano conozca a dios y que el que se ha alejado conozca sus errores que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe goce puerto navegante y de salud los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristianidad que alcancemos por su medio el ir a lavar a dios en compañía en el cielo amén reina del santo rosario ruega por nosotros viva la gracia ave maría purísima en gracia de dios concebida voy a hacer la oración de a nuestra señora del sagrado corazón este lo iba a cerrar antes pero se me había pasado acuérdate nuestra señora del sagrado corazón de las maravillas que el señor hizo en ti te elijo por madre y te quiso junto a su cruz hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias preséntale nuestras preséntale nuestras peticiones haznos vivir como tú en el amor de tu hijo para que venga a nosotros su reino conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación la justicia y la paz mira nuestra confianza atiende nuestra súplica y muestra siempre madre nuestra amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro nombre del padre del hijo del espíritu santo amén a vos bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste y saludo jesús humildemente os suplicamos volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades proteger o proveedentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de jesucristo apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción asistirnos propicios desde el cielo fuertísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño jesús del inminente peligro de su vida hacia ahora defender la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén san jose patriarca de la iglesia ruega por nosotros muchas gracias a alegría victor rocío let y bueno y y cada uno de ustedes porque venía yo notando cada uno de ustedes representa un ave maría un misterio una voz una una parte una semillita de la iglesia y además particularmente lo digo y muy contenta porque he estado notando que ahorita tenemos 30 creo si no me equivoco ven 29 conmigo 30 personas enlazadas se están manteniendo hasta el rosario gloria a dios es que si se tratara de la virtud de la justicia de 24 horas que tenemos es todavía poco estas dos horas esta hora y media lo que le tocaría al señor por todo lo que él es él nos ha dado él nos ha concedido bendito sea dios y y bueno si te cuesta trabajo por una u otra pide la gracia que sea al contrario una ofrenda para nuestra madre a nuestro señor a través de la madre pero los que de por sí se mantienen no vayas a distraerte no vayamos a creer que basta con tener el teléfono encendido y ya que vean que está mi nombre ahí y no al final es tu alma no la mía eres tú y si ya te está costando mucho trabajo y esfuerzo y sacrificio por el horario por lo que sea pues no lo dejes perder al menos como algunos de nosotros que mejor es la hora de estar en la calle recoger niños pero yo vengo escuchando y vengo pensando y vengo oyendo y que por cierto es un mosaico de voces que reciba nuestra madre este mosaico de voces en representación de aquellos que quizás no le aman de aquellos que quizás no le invocan no le confían entonces se lo ofrecemos con todo nuestro amor bueno pues les dejo un ratito por favor letty dijo muy bien sus oraciones muy contenta porque hay mucha actividad este sábado sé que para el programa de adoptar un signo van a estar cuatro de nuestras misioneras bendito sea dios no lo canceló o sea sé si no va a estar ahí pero no porque la líder no está cerramos puertas no 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 va a estar ahí ella invitó y cuatro van a ir y en representación de la fundación gracias rocio romo va a ir en la junta que tiene ser si también y también así que esperemos en dios yo agradezco se están uniendo los cursillistas se están uniendo un grupo de oración que hay ahí yo que son las guadalupanos los cursillistas y los matachines y los matachines así que yo primeramente dios y dios concede si es su voluntad pienso irme temprano a kerville para empezar a ayudar en lo que se pueda por favor pongan esto en sus oraciones y les tengo una buena noticia hoy justamente me avisó el consulado ya me dijo que sea kerville acuérdense bueno pues que probablemente la fecha sería marzo porque no nos habían dado fecha así que oraciones oraciones y que sea esto un bien para esa comunidad y también ya recibí unos recursos para las personas de tercera edad bueno seguimos en eso muchas gracias y no nos queda más que encomendarnos y que el señor pues haga su ojo y que a nosotros nos enseñe nos enseñe mucho nos enseñe mucho en el apostolado a lo mejor nos nos va a dar así con la piedrita y todo porque aquí es donde tenemos que poner en práctica todo pero no importa es para purificarlo y para llegar a bien muchas gracias rezo por ustedes ustedes por nosotros